Yo te saqué de tú, tú preparaste una cruz para tu salvo. Santo es Dios, santo y fuerte, santo e inmortal, santo y fuerte, santo y fuerte, santo y fuerte. Espíritu de vergüenza, santo y fuerte, 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 santo y fuerte. ¡Santo es, santo es Dios! ¡Santo y fue, santo e inmortal! ¡El que me da de las dos! ¡Yo te levanté con gran poder!